Urgente el vuelco de este micro con hinchas de Boca que llegaban al Estadio Malvinas Argentinas para presenciar el partido esta noche desde las 22, Boca-Quilmes. El vuelco del colectivo en solitario, la primera versión que hay, ya está investigando la justicia qué pudo haber pasado. Habla de un vuelco en solitario de este colectivo con varios hinchas. Al principio se habla de dos personas, lo oficial estamos contando, dos personas heridas. Hay otras versiones, hay otras comunicaciones. Estamos en contacto con Andrés Mercado, chofer de una ambulancia. Mercado, ¿cómo le va? Los saluda Noelia Nieto. Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Queremos preguntarte... Vos llegaste primero, pero tengo entendido que vos no estabas trabajando, estabas haciendo un traslado del vehículo. Correcto. Estábamos retirando un móvil desde la ciudad de Mendoza, que estaba en el taller, y yo venía hacia Santa Rosa, a la altura del autódromo. Sí. Delante mío el colectivo se cruza de la mano, de la mano hacia Mendoza, y cruza por la otra mano y cae de costado. O sea que vos viste cómo volcó. Correcto, no, sí fue delante mío. ¿Y sabés si hubo participación de otro vehículo o fue una maniobra en solitario? Solitario. ¿Y cuál es el escenario, o al menos lo que vos pudiste ver, Andrés? Muchos heridos. Claro, está confirmando, perdóname, el fiscal Siguri por Radio Univill, que hay una mujer muerta, primera confirmación oficial, a través del fiscal de la zona este de San Martín, confirma una mujer muerta, esto lo acaba de decir, por Radio Univill. Sí, posiblemente porque venía a gran velocidad, cuando dio vuelta. Había mucha gente herida a graves. Sí, y Andrés, vos pudiste ver si llegaban más ambulancias, digo, porque vos solo ibas manejando un vehículo. Correcto. Sí, 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 llegaron, cuando yo salí ya iban llegando. Yo salí con seis personas. Sí. ¿A qué velocidad? Decís que venía a alta velocidad. ¿Qué viste? Es que pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Bueno, te agradecemos, Andrés, muy amable.